Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube, ahí está ahora mi gente, venimos como siempre, sabemos hacerles, ayudarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña, miren aquí están todas estas vacas que ya están prontas para parir. Y ya estamos, para poderles llevar a ustedes siempre, todo lo que llega, esta ya está vendida, ya vimos que está, miren, miren esa Yersi que está, esa Yersi que está ahí, mostrando, verdad, ahí está, es lo que trajo hoy día, ahí está, esa Yersi que trajo hoy día, aquí, miren esa chulada de toro que estamos ahí mostrándoles y llevándoles a ustedes, miren las condiciones que tiene, bastante grande, bien, elegante, chulo, ahí y ahí está esa novia, Yersi también que tienen aquí, hacia allá, hola, hola, ¿cómo estamos? Muy bien, amigos, ¿cómo estamos? Pues ahí, ahí está, ahí está. Si 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 Ahí está Bonito Y en el soporte Estamos llamándoles a ustedes Como siempre Buscando Para ustedes Es lo mejor Ahora te gritó Ahí está Grande Bonito toro Están mostrando El ganado De cuchillo Aquí están nuestros toros Miren como los tienen ahí Miren como los tienen ahí Miren 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 Ahí están estos bonitos Bonitos toros Los que estamos Así luce el panorama Bastante asolado hoy día Aquí en lo que son las instalaciones Que tienen aquí En el tránsito En el tránsito San Miguel Van a sacar una bata Dice que está bastante Bastante Malosa Así que vamos a estar aquí Un poco a la defensiva Sabiendo de que Cuando salen y la sueltan Comienzan No 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 Un saludo. ahí están chulas para para esa gente que quiere tener buenas esta chula la novilla esa que estamos ahí mostrándolo en la jefa 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 ganado de oro ganado de reparto de cuchillo verdad como le queramos nombrar aquí están todos estos que vienen llegados hoy día en la jefa ah El primer parto, es grande. Vemos que no hubo mucho ganado, ¿verdad? Hoy día, así es que, pero aquí vamos a estar nosotros para llevarles a ustedes Así, por cierto, como estamos a esta hora Nosotros queríamos que ustedes conozcan todo el lugar Hoy día, aquí a lo que son las instalaciones Las instalaciones de aquí en el Tránsito San Miguel Así nos acordamos, miren, ahí está esa yunta de ese grandote Así es de que vamos a estar pendiente, ¿verdad? De todo lo que ha llegado para poderles llevar a ustedes Todo este bonito Este bonito ganado, las yuntas y todo lo que ustedes quieran Aquí lo van a encontrar siempre en lo que es su canal favorito Salvador Mejorando Vida Así les dejamos este video No sin antes decirle, mi gente, que se suscriban al canal Que compartan los videos Nosotros vamos a continuar, como siempre Buscando y llevando lo mejor De lo que es la ganadería Salve, galera Salve, galera Salve, galera Salve, galera